Esto es boxear, esto es mexican style boxing Bienvenidos, bienvenidas a boxear Vamos a empezar con estos movimientos defensivos que necesitas al momento de pelear El objetivo de entrenarlos, de meterlos a nuestra manera de boxear Es equilibrar nuestro boxeo, no solamente ser bueno golpeando con recursos para atacar Sino también tener bases sólidas para defenderte Nos pasamos mucho tiempo entrenando como golpear Pero es importante entrenar lo mismo tanto el ataque y la defensa Equilibrar las dos cosas El primero que vamos a ver es el bending Agacharnos hacia adelante usando la cintura pero también flexionando las rodillas Se puede hacer solo el bending, es decir esta flexión con el movimiento de cintura sin moverlo de abajo O solo con la flexión de las rodillas como pueden verlo Pero en este caso vamos a hacer los dos movimientos al mismo tiempo para tener un boxeo más dinámico, menos estático Y con mayor posibilidad de contraatacar o hacer otro tipo de movimientos defensivos Así que nos agachamos usando la cintura y flexionando las rodillas al mismo tiempo Algunas ocasiones vas a dejar tus manos arriba si estás boxeando a la distancia Pero si se acorta entonces es probable que te funcione más poner la mano adelantada, la mano del jab De manera horizontal al momento de agacharte para cubrirte el hígado con el codo y la parte del estómago Y usar el hombro para cubrirte la cara Pero no solo se usa cuando nos lanzan un golpe Este movimiento hay que usarlo varias veces para no quedarnos parados Mientras encontramos el momento para lanzar nuestros golpes También se hace hacia afuera con el mismo principio de flexionar la cintura y las rodillas Solo que aquí vas hacia el frente y recargas el peso sobre la pierna de adelante Algunos boxeadores flotan el pie de atrás de esta forma Porque se sienten cómodos para ajustar la posición y golpear Pero ya dependerá de cómo te sientas al momento de entrenarlo Puedes usarlo para esquivar Pero lo realmente interesante del bending Es que debes buscar un estilo de pelea que incluya movimientos agresivos Movimientos que preocupen a tu oponente desde tu defensa Así que no solo debemos hacer este bending con la intención de esquivar golpes Sino también con la intención de lanzar un ataque Por ejemplo el cross Como ves puedes hacer la finta con la mano Es un pequeño movimiento que va a marcar la diferencia de cómo te ve tu oponente También podemos en este movimiento de agacharnos Es decir el bending Quedar listos para lanzar un gancho al hígado o un upper Vamos a usar los dos hacia adentro y hacia afuera O hacia afuera y hacia adentro Aquí el punto es que entiendas que el bending Te da forma a tu posición de pelea Puedes verte agresivo haciendo la finta que lanzas el golpe O puedes verte defensivo con movimientos que le compliquen a tu oponente pegarte De las dos maneras el bending es un recurso de defensa Que debes dominar antes de subirte a pelear Recuerden que el objetivo de entrenarlos en la sombra Es memorizarlos para que tu cuerpo aprenda a usarlos Para que cuando pelees tu cuerpo sepa qué hacer Y tú estés más concentrado en desarrollar tu estrategia para pelear Ahora vamos a hacer el bending con otra variante Vamos a hacerlo hacia afuera con la finta de lanzar un golpe Y el regreso va a ser por abajo formando un medio círculo con el movimiento de cintura También puedes hacerlo primero hacia adentro y recorrer hacia adelante con un medio círculo Esto para tener más variantes y no ser predecible en tus movimientos El siguiente movimiento defensivo es salir de la zona de pelea con un salto hacia atrás Este se hace cuando te quieren golpear el estómago y te echas para atrás O número 2 buscas una nueva posición En este que están viendo rebotas en puntas y vuelves a colocarte en posición de defensa Y en este otro saltas hacia atrás para esquivar el golpe o la finta que te hicieron Y recorres el ring con pasos laterales ya sea a la izquierda o hacia la derecha Pero chequen esto Cuando vamos hacia la derecha, si eres de guardia derecha Tenemos dos opciones para regresar a la guardia Una es sin cruzar el pie de adelante Lo cual está dentro de los conceptos clásicos para boxear No solamente clásicos, sino básicos Es una regla que no se deben cruzar nunca los pies Pero en este desplazamiento sí lo podemos hacer Y no hay ningún problema en cruzar el pie cuando caminas hacia adentro para tomar nuevamente tu posición Esto es cuestión de estilo de cada boxeador Y créanme que en nada afecta el que cruces los pies en esta situación Porque finalmente sabes que estás lejos de un ataque Y es más cómodo regresar de esta manera a tu posición de pelea O desplazarte en el ring para buscar una nueva zona para pelear Este mismo recurso se usa para salir de las cuerdas si te sientes muy presionado en esa zona Y lo que hacemos es dar el paso adelante, pintar que vamos a entrar Y salir para retomar tu posición de defensa en otra zona Puedes desplazarte con solo un paso lateral Y te pones en posición de pelea O puedes hacer un desplazamiento más largo con varios pasos Como pueden ver aquí Depende del estilo que tengas al boxear Depende la presión que tengas de tu oponente Y depende de la zona en que te quieras parar a intercambiar golpes Hasta aquí vamos a dejar este video En el próximo vamos a ver más recursos de estos El paso atrás Y algunos otros recursos bien importantes para meter a nuestra manera de pelear Muchas, muchas gracias por ver Nos vemos pronto